Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de noticias de Warcraft 3 Reforged Gente, por fin tenemos la fecha de lanzamiento oficial del juego Pero Reforged se atrasa un mes, va a salir en enero de 2020 Así que vamos a estar comentando la fecha de lanzamiento Una opinión de si está bien o no este atraso Y algunas otras características como que Blizzard está ofreciendo un reembolso Y voy a mostrarles una especie de cronología de todo lo que ha ido pasando con Warcraft 3 Reforged Así que sin más preámbulo, empecemos Blizzard ha publicado un post que dice Los tambores de la guerra resuenan una vez más Warcraft 3 Reforged, la recreación del reino del caos y el trono de hielo estará disponible el 28 de enero de 2020 Así que gente, esa es la fecha oficial del lanzamiento de Reforged 28 de enero del 2020 Se atrasa un mes más el juego Y acá tenemos lo que son las zonas horarias en el que va a salir el juego Lo más cercano que tenemos nosotros es Brasil Porque obviamente para Blizzard toda Latinoamérica es solamente Brasil Entonces va a estar saliendo a las 8 pm Así que en Argentina supongo que va a ser más o menos como a las 6, 7 No sé bien cuál es la diferencia horaria Pero hoy más o menos tienen una idea de en qué momento va a salir el juego En lanzamiento mundial para todos los continentes Entonces el 28 de enero es el lanzamiento oficial de Warcraft 3 Reforged Hoy estamos a 17 de diciembre y supuestamente el 31 de este mes era la fecha límite para que saliera el juego Y muchos pensábamos que no iba a salir el 31 sino que iba a salir antes Yo me la había jugado que el 19 salía el 19 de este mes Teóricamente pasado mañana esto no va a pasar El juego se va a lanzar el mes que viene Y ahora es muy interesante porque a toda la gente que ha precomprado el juego Blizzard les ha enviado un correo para ofrecerles una disculpa Y darles la oportunidad de tener un reembolso Y acá les voy a leer el correo que tengo de Blizzard Ustedes si han precomprado Reforged también tiran este correo Que dice de Blizzard Dice Warcraft 3 Reforged se lanza el 28 de enero de 2020 Gracias por precomprar Reforged el rediseño completo bueno del Trono de Hielo Del Reino del Caos bla 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 Dice el juego se lanzará el 28 de enero Aunque hemos trabajado duro para que Reforged llegara a sus manos antes de fin de año A medida que nos acercábamos a la línea de meta Sentíamos que necesitábamos un poquito más de tiempo de desarrollo para los retoques finales Como siempre nuestro objetivo es honrar a los altos estandartes que se espera de nosotros Pero también entendemos que pueden sentirse decepcionados por la espera En caso de que deseen un reintegro pueden visitar nuestro sitio web de asistencia al cliente Entonces si yo como cliente estoy decepcionado porque el juego no va a salir a fin de mes Como Blizzard había dicho puedo solicitar un reembolso Era algo que se veía venir este atraso de Reforged Esto lo he comentado también en algún que otro video en algún que otro directo Era algo que se veía venir el atraso de Reforged Porque no iban a llegar, no iban a llegar al 31 de este mes El juego está muy incompleto y ahora voy a ir haciendo una cronología mezclado con una opinión De lo que ha ido pasando con Reforged porque hay algún despistado Pero si ustedes han estado siguiendo el canal durante todos estos meses Sabrán que siempre les he traído todas las noticias de Reforged Así que vamos a hacer una especie de cronología de lo que ha pasado con este juego De ser el máximo pedestal de lo que esperábamos este año A pasar a ser un esbirro, no sé, una amalgama rara por parte de Blizzard Han tratado muy mal a Reforged Así que vamos a empezar primero con el comienzo de todo El año 2018 se anuncia en la BlizzCon Warcraft 3 Reforged Una actualización, se nos muestra lo que es el trailer Dos trailers muy buenos, uno con características Y otro con la matanza de Stralcom Después en esa misma BlizzCon del 2018 está un gameplay O sea, un juego demo para jugarlo Y está lo que es la matanza de Stralcom Y en la matanza de Stralcom tiene cinemáticas hechas como O sea, no son las típicas cinemáticas que nosotros vimos en el juego original Eran cinemáticas rechas, que son las que están viendo ahora en pantalla, ¿no? Con modelos en alta definición, etcétera Que se podían mover, tenían mucho mejor movimiento, etcétera Y pasa todo el 2019 y no tenemos prácticamente ninguna noticia Pasa enero, febrero, marzo, abril, no hay nada Nada de nada, nada Supuestamente Blizzard dijo que iba a tener la beta disponible Para marzo, abril, por ahí deberíamos haber tenido la beta Saludos y bienvenidos a un nuevo video de novedades de Warcraft Reforged Si, escucharon bien novedades de Reforged, gente Desde la Blizzard No hubieron noticias oficiales por parte de Blizzard No hubieron post o comentarios Sino que lo que hubo fue un evento en China Donde se mostraron imágenes del juego O sea, se mostraron artes conceptuales de cómo iban a ser los modelos Y esa fue, en todo 2019, la única novedad, por así decirlo Que tuvo el juego Y hace aproximadamente unos dos meses recién salió la beta pública O sea, que imagínense que prácticamente un año después del anuncio del juego Blizzard recién lanzó la beta Pero hasta antes de eso, no se había dicho absolutamente nada O sea, ni siquiera la fecha de lanzamiento O sea, Blizzard lo tenía todo en un halo de misterio ¿Qué pasó? Salió la beta Que acá en el canal estuvimos mostrando Salieron principalmente todos los modelos Después salieron lo que son las partidas Uno contra uno y dos contra dos Con orcos y humanos primero Y la Blizzcon Fue realmente muy pobre lo que se mostró de Reforged Se mostraron algunas imágenes y nada más Entonces a mí me sorprendió Digo, esta gente está muy tranquila Y el juego tiene que salir el mes que viene Me sorprende lo tan tranquila que están O sea, porque esto tiene que salir el mes que viene ¿Qué pasó? Después de la Blizzcon salieron los elfos nocturnos Y ya teníamos básicamente a todos las cuatro razas jugables A partir de ahí solamente fueron sacando algunos parches Agregando, lo último que se agregó fue los mapas personalizados El editor de mapa, etc ¿Y qué pasa? Que llegamos a diciembre Y no teníamos la fecha de lanzamiento del juego Yo no sé si con otros juegos de Blizzard Habrá pasado algo similar Que te dicen que la fecha límite es el 31 de diciembre Llega diciembre y ni siquiera sabes Si va a salir ese día o si va a salir antes La verdad no sé si habrá pasado eso con algún otro juego de Blizzard Porque normalmente todos los juegos tienen una fecha de lanzamiento O un estimativo Pero acá Blizzard nunca dijo Si, va a seguir siendo esta fecha O va a ser antes No, no hubo, digamos, nada de eso Pero más allá de que no había noticias Blizzard, en los posteos que estaba haciendo en la página de Reforge Era como posteos muy tranquilos No lo tengo acá a mano Pero había uno que decía algo así como Sabemos que hay algunos problemas Pero bueno, agregamos estas cosas Estos mapas personalizados O sea, los mensajes que ellos colocaban Eran muy tranquilos Era como No pasa nada, viejo O sea, todavía tenemos meses para lanzar esto Y estaban a menos de un mes de lanzamiento Entonces yo decía Blizzard está muy tranquila Está como si nada O sea, es como si Está muy champa Como si faltaran tres meses para que saliera el juego Y el juego le salía en dos semanas más O sea, supuestamente, ¿no? Si tomamos la fecha del 31 de diciembre como límite Y además Hay otra cosa Que a Reforge, si ustedes se han dado cuenta No se le ha dado nada de campañas O sea, nada de campañas de marketing Que tampoco se le han dado campañas de Reforge Pero ya vamos a hablar de eso No se le ha dado nada de marketing Ustedes han visto que los dos trailers Que se lanzaron en la Blitzk de 2018 El de la matanza Y el de las características No se hizo en ninguno de esos trailers de vuelta Yo estaba esperando, digo Seguramente Blizzard va a lanzar un trailer 2 Con más características Mostrando más cosas Para causar hype Para causar emoción entre la gente Yo me esperaba un trailer 2 Que sea algo así como Illidan vs Tichondrius Y mostrar más cosas de las campañas, etc Y Blizzard no hizo nada de eso Y para el colmo En la Blitzk, después de la Blitzk Comentaron en una entrevista Ni siquiera lo dijeron oficial Comentaron en una entrevista Las campañas no iban a ser reforjadas O sea, no iban a ser con el estilo De la matanza de Straljohn Eso realmente terminó de hundir todo Porque si ustedes han estado siguiendo Acá en el canal Todos los videos Saben que todos estamos muy emocionados Por Reforge Y cuando salió esa noticia De que las campañas No iban a ser reforjadas Al estilo de matanza de Straljohn A un montón de gente Se le vino abajo El hype Por Reforge Y mucha gente empezó a pedir Reembolso por el juego O sea, mucha gente empezó a pedir No, no Esto no es lo que prometieron en la Blitzk Que en el video que tengo específicamente Hablando de esto Comento Las maneras que tiene Blizzard De defenderse de eso Pero bueno El tema es que Claro, mucha gente se enojó Porque dijo Esto no es lo que prometieron En la Blitzk No es lo que mostraron Y es cierto En la demo Mostraron que el juego Tenía las campañas reforjadas ¿Sí? Aunque obviamente Eso siempre está sujeto a cambios Y a eso es lo que Blizzard se aferró No, nosotros dijimos Que esto puede cambiar Esto es beta Esto es alfa Esto puede cambiar Incluso ante un montón de personas Pidiendo reembolsar el juego Blizzard no fue capaz De lanzar un trailer 2 O lanzar un póster Un anuncio Algo O sea Si yo veo Que mucha gente Me está devolviendo el juego Me está pidiendo reembolso Por el juego Yo lo primero que hago Para calmar las aguas Como hacen los estudios De cine Por ejemplo Lazo un trailer Un trailer 2 No sé Con algo Pero hago algo Para contrarrestar eso Saco un trailer Lo que sea Pero no hubo nada De Reforge La promoción El marketing Que le ha dado Reforge Es pésimo Directamente no hubo No sé si lo hicieron a propósito O qué Pero ahora Ahora podemos sacar Una explicación de todo esto Y es que no No tenían el juego terminado Por eso que no han sacado Nada de marketing Realmente me sorprende mucho Lo que Lo que ha hecho Blizzard Con este juego Porque no es un juego cualquiera Es un estandarte De ellos Es Warcraft 3 Entonces Me parece bien Que se retrase el juego Hasta 2020 Porque ustedes imagínense Que el juego salía El 31 de este mes Ese juego No está completo Ese juego no está completo Y van a haber Un montón de quejas Porque iba a salir a la mitad Y que por favor Blizzard Hagan las campañas Reforjadas Supuestamente En la entrevista Dijeron que no lo van a hacer Y ahora todos sabemos Que no lo van a hacer Pero yo siempre Pero yo siempre sostuve Que Blizzard Tiene las campañas Reforjadas Pero Las tiene Escondidas Por así decirlo O sea Si ellos veían Que no iban a llegar Al lanzamiento No las iban a agregar Al juego Pero ahora que van a tener Casi un mes Más de un mes Para poder arreglarlo Yo creo que Hay chances O podrían haber chances De que esas campañas Reforjadas Lleguen al juego final Tiene un mes más Blizzard Para hacer todo esto Entonces espero Que realmente Este atraso Sea Para poder Mejorar el juego Para agregar Esas campañas Y para darle Al juego Lo que realmente merece Y lo que realmente Nosotros merecemos Porque Miren Cualquier juego Que sale hoy en día Tiene horas De cinemáticas Se me viene a la mente Por ejemplo El juego Este de Star Wars El nuevo que salió Son como Dos horas de cinemáticas Y me está diciendo Que Warcraft 3 Un pilar de Blizzard No va a tener Cinemáticas Reforjadas O sea Yo entiendo Que la gente Por ahí Los puristas Quieran Que el juego Sea igual Al original Yo entiendo eso Pero creo que Se pueden hacer Dos campañas diferentes Una Campaña Normal Pero con gráficos Mejorados Y después una campaña Reforjada Yo lo que estaba leyendo En los comentarios Es que hay mucha gente Que quiere que se hagan Las campañas Reforjadas Yo también quiero eso Porque como les digo Es un juego Vanguardia de Blizzard No es cualquier cosa Entonces yo espero Que con este atraso Blizzard Se digne a colocar Las cinemáticas Reforjadas Disculpen el monólogo Pero realmente Quería comentar Como fue un poco Porque yo he venido Siguiendo todo Lo que han sido Las noticias De Reforge Y me sorprendió Como Blizzard Mantuvo Tanto tiempo El misterio Sobre la fecha De lanzamiento Del juego Y me sorprende También El marketing Tan pobre Que le han dado Al juego O sea Como les vuelvo a decir No hubo póster No hubo trailer No hubo nada Entonces este Es un caso Muy curioso Lo que han hecho Con Reforge Yo en lo personal No lo voy a pedir Voy a esperar El 28 de enero Ya lo compré De todos modos Lo voy a jugar Más allá de que En caso de que No tengan las campañas Reforjadas Lo voy a jugar Pero bueno gente Eso fue más o menos La noticia de Reforge Coméntenme ¿Ustedes creen Que está bien El atraso O ustedes creen Que debería haber salido El 31 de este mes Como se tenía pactado También coméntenme Si ustedes van a pedir Reembolso O si directamente Van a jugar El mes que viene